Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Vice Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Señor Vicerector Académico de la Universidad Pedagógica Licenciado Jorge Escobar, Becano de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Invitados especiales, estimados alumnos, amigos de la prensa Es importante en el desarrollo de un país tomar en cuenta y darle la atención necesaria A partir de la infancia, de la primera infancia, la niñez y la adolescencia Estamos hablando de tres etapas en la vida de una persona En las cuales se desarrolla la intelectualidad que estas personas van a tener Y depende del cuido, depende del desarrollo que pueda tener esta persona Vamos a tener adultos o jóvenes bien desarrollados, bien preparados para servir al país Definitivamente, este congreso ha sido precisamente planeado para eso Para que conozcamos cada uno de nosotros la importancia que tiene la primera infancia, la niñez y la adolescencia Ha sido planeado también de manera tal de que a través de una conferencia magistral Que nos ha hecho el favor el señor viceministro De hacer un panorama general Posteriormente vamos a ver nosotros que como universidad Con la responsabilidad que nos caracteriza También hemos querido poner en práctica las tres funciones principales de la educación Cuáles son la docencia La proyección social Y la investigación De ello salen las conferencias que van a ser desarrolladas en el transcurso de esta mañana Cada una relacionada a lo que acabo yo de informar ¿Qué importancia la docencia para la primera infancia, para la niñez y para la adolescencia? ¿Qué importancia la investigación para el mismo tema? ¿Y qué importancia tiene la proyección social para lo planteado? También, como corolario de esta actividad Se va a hacer la presentación de la segunda revista académica UPED De la universidad pedagógica Relativa también a este mismo tema Como universidad hemos estado siempre comprometidos Al tema de la infancia, la niñez y la adolescencia De hecho, dentro de la universidad Tenemos diferentes pilares Dentro de los cuales puedo mencionar La ludoteca Que es un lugar en el cual los niños llegan Y aprenden jugando Luego la primera infancia Que también tiene ese desarrollo Pero también tenemos los juegos de la unidad Juegos de la unidad que se desarrollan No crean que son juegos de fútbol O de algún deporte Son juegos lúdicos A través de los cuales los niños Aprenden los diferentes valores Eso es para la niñez Para la niñez y la adolescencia Con estos juegos lúdicos Los niños aprenden valores Reflexionan acerca de los valores Con ello vemos La niñez y la adolescencia Y la adolescencia también la podemos Tomar como parte de aquellos estudiantes Que muy jóvenes Tienen la oportunidad De ingresar a la universidad Y para culminar Tenemos en la universidad La única universidad Que tiene la maestría En la niñez La protección de la infancia De la primera infancia La niñez y la adolescencia Con esto cerramos el círculo Y demostramos Que como institución Estamos cerrando el ciclo Para darle la importancia Que tiene Repito La primera infancia La niñez y la adolescencia Espero pues Que pongamos la atención debida A las conferencias que vamos a tener A la conferencia magistral Del señor viceministro Para que En estos momentos Nosotros empecemos A despegar Y a reflexionar También La importancia Que tiene Este tema Muchas gracias Que disfruten Y que aprendamos Y compartamos Los conocimientos Recibidos este día Muchas gracias Gracias Luis Mario Ingeniero, rector de la universidad Maestro Escobar Mientras Señor Rivera Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De compartir aquí con ustedes Y yo creo que es importante Que reflexionemos Sobre dos, tres cosas fundamentales Nos hemos dado cuenta Nos hemos dado cuenta Que en el último tiempo La primera dama de la república A través de su despacho Ha colocado a la primera infancia En un lugar especial No solo lo ha colocado Como punto focal Y ha creado programas especiales Para atender a la primera infancia Sino que lo ha colocado Como el centro De la política pública El objeto De la política pública Y hay todo un desarrollo Institucional Con la creación Del instituto La reestructuración Del ISNA Y con la que ahora es Conapina La aprobación De la ley Crecer juntos La ley Nacer con cariño Etcétera De forma que ha girado La estructura De trabajo De la política pública En educación En una parte importante Centrada en la primera infancia Por otra parte Sabemos también Que hemos Se ha estado haciendo Mucho esfuerzo Por parte de las universidades Y del ministerio Y de muchas autoridades En modernizar Todo el tema De la educación superior Y ustedes han sido parte De la universidad Ha sido parte De todo este trabajo Hace un par de años ya Se ha aprobado Una nueva política De educación superior Se ha aprobado Una nueva ley Que está ahorita Esperándose Nada más La fase final De aprobación Se ha elevado La calidad De la acreditación Se ha impulsado Digamos El trabajo Con las universidades Muchas de ellas Se están acreditando Ahora Con calidad Y con excelencia Se ha mejorado La docencia Se han mejorado Los programas De pensum De las carreras Etcétera Se está trabajando Mucho en ese tema Y por parte Del ministerio En la parte Digamos Tradicional Formal De la educación Se está transformando El currículum Se está revisando El modelo pedagógico Se han incorporado Algunas áreas A la formación A la formación Del currículum Como es la educación Física Y el deporte Que es vital Los idiomas La tecnología Y otra serie De cosas Pero siento yo Que de alguna manera Todas estas cosas Se están haciendo De forma independiente Y yo creo Que la universidad Ha tenido La visión La gran visión De poner este tema Sobre la mesa Para buscar La forma De integrarnos En todo este esfuerzo A lo largo De toda La Digamos La línea De educación Desde educación Inicial Hasta la De la primera infancia Hasta la educación Superior Y a la vez Esto Colocarlo en el contexto De la sociedad Y de la comunidad Con todos los otros Factores que implica La educación Porque sabemos Que la educación Es mucho más Que el aprender Dentro de la forma Tradicional Reglada De la educación La educación Comienza En la casa Y en la sociedad Y en un montón De lados Entonces es importante Que reflexionemos Sobre eso Y que nos hagamos Las preguntas Que corresponde Hacerse Para que seamos Capaces De dar respuesta Y de buscar respuesta A estas cosas Todos sabemos Que cualquier esfuerzo Que se haga En la primera infancia Va a tener Un resultado En la educación Media Y en la educación Superior Y eso está Demostrado Por los estudios Realizados En los últimos 50 75 años Poner todo esto En contexto Reflexionar Discutir Sobre Que es cada cosa Y cual es el lugar Que le corresponde Y como se integran Todas estas fases De la educación Que no sean Compartimentos Estancos Aislados Sino que sean Todos Parte De una visión Completa Que está llamada A transformar La educación A transformar La forma De enfrentarnos Al mundo Y colocarnos En un camino De construir Un nuevo país Así que Muchísimas gracias A todos Yo creo que Esta es una Oportunidad de oro Para que reflexionemos Sobre estos temas Y conversemos Sobre ellos Gracias Secretaría de Prensa De la Presidencia De la República